Se compra su Daniel Steele y me dicen, óyeme, mira, yo estoy que... Estoy en mi oficina, estoy pensando en plebería, y yo por fin te está dando el permiso a fantasear. Tu esposo, tú te vas a dar cuenta de cómo va a mejorar la relación sexual. Porque qué nos pasa a las mujeres, dejamos de fantasear, los hombres se viven fantaseando todo el tiempo, nosotros no. Y además... Pero está fuerte, doctora, en una oficina, está en eso, con un... No, porque tú lo que estás pensando... En una jornada de ocho horas... No, pero eso te hace el trabajo más suave. De ocho a dos y de las seis, doctora, está fuerte. Sí, pero, por ejemplo, él te escribe y te dice que tú estás... Todo te da risa, te hace el trabajo más suave, te pueden estar dando una charla, y tú lo que estás esperando es llegar. Exacto. Sí, pero entonces te desconcentras, tú no estás en lo que tienes que estar, que es en trabajar. Mira, a ver, a ver, a dos y de las seis. Ah, bueno, diga, pero no, todo en la vida es trabajo, no. A veces hay que desconcentrarse para poder concentrarse y centrarse. ¡Claro! ¡Oh!